Los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. se manifestaron seguros de la preparación que van a realizar rumbo al duelo del 6 de mayo próximo, en el inicio de su tour de prensa este lunes en la Ciudad de México. Yo estoy preparado física y mentalmente en esta pelea para dar lo mejor de mí. Siempre peleas entre mexicanos son grandes peleas y yo espero eso también. Yo de mi parte voy a entregar todo para que así sea y quede marcada en el boxeo mexicano. Es lo que espero. La pelea es importante por todo lo que se ha generado en torno a esta pelea, de quién es mejor de él y yo. Entonces, pues, sí, es el orgullo, como dice él. O sea, todo este tiempo ya que ha pasado, que hubo una gente que dice que él es mejor, que yo soy mejor, ya el 6 de mayo se van a quitar esas dudas. Y si es la más importante, pues yo podría decir que no, no, pero es una de las más importantes y para mí en sí todas las peleas son importantes. Viajarán a Nueva York, donde este martes seguirán con el tour. El jueves estarán en Houston, Texas y cerrarán el viernes en Los Ángeles, donde se espera una fiesta con cientos de aficionados. Con información de David Torres y Abraham Zoster e imágenes de José Luis Leone. Notimex.